Se recibe acá al centro de comunicaciones un alerta y un botón antipánico en la intersección de Azcazú y Eva Perón. El personal de la patrulla se constituye en las inmediaciones, no logra visualizar a nadie. Ya una vez llegando a Vietes y Catamarca, observa a una mujer la cual le manifiesta que su expareja la habría golpeado. Con las descripciones de este sujeto, la patrulla preventiva hace un recorrido por el sector, lo logra identificar y procede a la detención del mismo, trasladándolo hasta la unidad judicial a disposición de la fiscalía por desobediencia de la autoridad, dado que tenía una restricción sobre su expareja. ¿Le causó lesiones a su expareja con estos golpes? Sí, fueron unas lesiones, no fueron graves, o sea, unos golpes de los cuales se las llevó al hospital para su control, ¿no es cierto? Bien. ¿Ambos son oriundos de aquí de Belville? Sí, son oriundos acá de Belville. Tienen una restricción, así que quedó a toda disposición el fiscal interviniente. Perfecto. ¿Permanece detenida esta persona? Sí, todavía permanece detenida en la alcaldía de acá de Belville. El subcomisario Lucas Sánchez dio a conocer una falsa denuncia de un camionero de Río Cuarto. Se recibió una denuncia acá en la unidad judicial, donde data de una persona de Río Cuarto, un camionero, lo cual manifiesta que él mismo había salido desde la ciudad de Río Cuarto, trasladando un camion con 30.000 kilos de maíz a Granel. Él se hace presente acá en la Shell, estando ahí parado para continuar su viaje a San Rosario, interceptado por dos sujetos, lo encapuchan, le sustraen el camion y se van a la fuga. Lo tienen hasta las 6 y media de la mañana y después lo sueltan, dándole el camion, lo cual toma participación la División de Inteligencia Criminal de acá de Investigaciones de Belville. De acuerdo a las averiguaciones practicadas y todos los relatos obtenidos, logra establecer que era una denuncia falsa, o sea que nunca había resultado este hecho, lo cual después de las declaraciones receptadas de este hombre, bueno, él manifiesta que no era verdad la denuncia que había realizado. Que no era verdad. ¿Y cómo se constató que era falsa? Porque se contradecía mucho con los dichos, no tenía relación la denuncia con el hecho en sí, había muchas discrepancias entre los horarios, cómo se había producido el hecho. Todo lo que denunció era falso, se constató que el robo no había existido. Sí, es así, el robo nunca existió, se desvió hacia otro lado, fue como quien dijéramos un camionero infiel, como quien se dice, por el modo que había hecho este hecho, ¿no? ¿Y preventivamente quedó detenido? Sí, por disposición de la Fiscalía quedó demorado unas horas, luego recuperó su libertad y sin las actuaciones sumariales a disposición de la Fiscalía, ¿no?